River está iniciando negociaciones para quedarse con el lateral derecho de San Lorenzo, Marcelo Herrera. Quedate y ya te contamos más detalles. Hola amigos y amigas del canal Reporte Fútbol 2. Contarles que, tras haberse caído el plan A de Marcelo Gallardo por Fabricio Bustos como lateral derecho, ahora va la carga por Marcelo Herrera, jugador que tiene muy buena marca en el ciclón, también tiene muy buen juego aéreo, pero lo principal que le gusta a Gallardo es la proyección que tiene por la banda, cómo llega al área rival y también cómo aporta goles. En San Lorenzo jugó aproximadamente 61 partidos, convirtió 5 goles y dio 3 asistencias. Todo ese juego en ofensiva, obviamente que seduce mucho al muñeco Gallardo, que siempre busca mucho protagonismo, ir al frente y ser protagonista. Marcelo Herrera es correntino, tiene apenas 23 años, enorme potencial por su juventud. Y dato de color que en el año 2020 sufrió una fractura en el peroné izquierdo durante un entrenamiento y por una patada que le dio un compañero, Ángel Romero. Situación muy curiosa que, bueno, en el fútbol argentino otro caso muy recordado, es el caso de cuando Orión en Boca le había dado una patada en el entrenamiento a Leandro Paredes, el actual número 5 de la selección argentina, que ahí le había lesionado los tobillos y Leandro Paredes estuvo 5 meses fuera de las canchas. En el caso de la lesión Herrera, el correntino tuvo que estar 3 meses fuera de la cancha, imagínense la bronca, por una lesión en un entrenamiento y que un mismo compañero te lesione. En el momento de la lesión, Herrera estaba a punto de ser vendido al Palmeiras de Brasil. Obvio que luego de lesionarse se cayó toda la operación inmediatamente. En ese momento San Lorenzo tuvo un muy buen gesto con el jugador, bueno, algo que realmente corresponde. Se estaba por vencer su contrato y San Lorenzo, a pesar de estar lesionado, se lo renovó hasta final del año 2023 como para darse seguridad y contención al futbolista. Jorge Brito, flamante presidente de River, ya está negociando por el tema del pase de Herrera, el tema económico y algo que podría facilitar la negociación sería un trueque entre Marcelo Herrera que llegue a River y Federico Girotti que vaya a San Lorenzo. Obviamente habría que ver si hay alguna diferencia económica, ¿no? Pero bueno, el cuervo está muy interesado en un delantero para reemplazar a Franco Di Santo que se fue en los últimos meses. Lo llamativo es que San Lorenzo pide 3 millones y medio de dólares por Marcelo Herrera, que es el plan B de River y Fabricio Augustos, independiente, pedía 2 millones de dólares. Como que el plan B es más caro que el plan A. Por eso el tema del intercambio Federico Girotti sería clave para poder cerrar la negociación, o sea, poner una parte en dinero y también el pase de Federico Girotti. Finalizando de grabar este video, escucho una entrevista al representante de Federico Girotti donde asegura que el jugador seguiría en River o, en caso de ser vendido, sería únicamente al fútbol europeo, no a equipos del fútbol local. Así que se descartaría la posibilidad de que Girotti vaya a San Lorenzo y que sea moneda de cambio para el pase de Marcelo Herrera a River. Así que River debería buscar otra opción si quiere quedarse con el lateral derecho del cuervo. La insistencia de River en buscar un lateral derecho se debe a que Elías López fue de vuelta para Godoy Cruz de Mendoza y Alex Vivo nunca terminó de conformar en el millonario, a pesar de haber tenido muy buenos rendimientos en Colón, pero en River nunca terminó de convencer. Y me gustaría saber tu opinión. ¿Le ves jerarquía al Yacaré Herrera para jugar con la remera de la banda? Deja tu comentario y lo debatimos entre todos. También se vienen nuevos videos de River con noticias fresquitas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Reporte Fútbol 2 para enterarte enseguida. ¡Chau!